Muchísimas gracias. Agradecerle a la legislatura, agradecerle al Rabino Baumgarten, que fue quien tuvo esta iniciativa, agradecerle a la institución filantrópica donante, agradecerle al Ministro Jorge Macri, que fue con quien tuvimos la primera reunión para procurar que esta donación sea aceptada y buscar un lugar en la Ciudad de Buenos Aires, agradecerle a las personas presentes, veo al señor Shalom, que pertenece a una institución cuyo objeto central es la preservación de la memoria de Ana Frank, también por estar presente y por la misión que cumple. Y aquí nos están escuchando a través del canal de la legislatura. Entiendo que lo que estamos haciendo es algo de esas cosas que a uno lo enorgullecen y que nos hace sentir que estamos cumpliendo con valores universales y trascendentales. Hay una frase en uno de los libros sagrados del judaísmo, que es el Talmud, que dice, no estás obligado a terminar la obra, pero tampoco estás exento de continuarla. Así que desde nuestro lugar hoy de funcionarios, poder interactuar entre un donante, espacio público, la aceptación de la ley y poner un faro a valores universales y sin duda el caso de Ana Frank, que es una historia que nos interpela. Víctima del nazismo en su más salvaje acepción, porque dentro de todas las historias trágicas, la de una niña que estuvo dos años en un escondite, con el solo hecho de generar mal y daño. Así que destacar esta historia de que incluso en los momentos más oscuros uno puede trascender y dejar testimonio. Ella desde el sufrimiento de su escondite escribió y dejó testimonio. Y nosotros que estamos aquí en una legislatura, y a mí me toca ser diputado nacional, y hacemos uso de la palabra para dar testimonio de manera permanente, copiar estos ejemplos, muchas veces las cosas que decimos por ahí en el momento, sobre todo pensando en una niña que estuvo escondida, creemos que no tiene importancia, y cuando las cosas se hacen con un objetivo noble, el tiempo les encuentra su lugar. Así que espero que esta escultura sea un faro de estos valores universales, donde quienes pasen sepan la historia de lo que fue el nazismo en su maldad máxima. En épocas donde debemos subrayar, está muy de moda hoy el término banalización, ¿no? Banalizar algo es transformarlo en natural cuando es estridente. El nazismo fue la suma de todos los males, y qué bueno que entre un donante, entre una institución filantrópica, entre la legislatura y entre los funcionarios que estamos de paso, podamos dejar plantado una escultura como testimonio para que cada uno que se acerque sepa lo que fue la historia de Ana Frank. Muchísimas gracias. Gracias.